Yo me llamo Gabriela Calvacha. Me llegó un mail del Consejo Nacional de Cine hace unas tres horas y como me llamó la atención el proyecto, me metí a ver el teaser en el internet. Me gustó muchísimo y me quedé con un montón de preguntas. Por ejemplo, como lo vi muy prolijo para hacer un documental, me pareció en realidad que es una ficción sobre un hecho real, o sea, fue como una percepción que tuve. Pero en realidad es un tipo de documental. Me gustó mucho la idea de las nubes, que estaba siempre presente, la fotografía siempre en planos fijos, nunca con movimientos de cámara. Y me pareció súper interesante el personaje, lo que decía que no es de ningún lado, que uno está donde está el corazón y el corazón de él no está en ningún lado. Pero también me dejó pensando el hecho de por qué es importante ser de algún lugar, o sea, por qué es tan importante el referente de un padre. Tal vez en la vida, no en la edad de este personaje, porque él es muy joven todavía, pero cuando uno ya se va volviendo viejo, a veces dejan de importar estas cosas. Pienso yo. Gracias. 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 Gracias.